de extranormal que las personas nos ponen a vicio de sitios inhóspitos donde ven actividades extrañas. Mire, hace unos meses el equipo conformado con Cristo de la Vega y Octavio Lizondo acudieron a una finca que había sido reportada anónimamente, pues aseguraban que veían personas practicando rituales. Una vez que el equipo pisó el lugar, comenzaron las manifestaciones. Esto advertía que algo amenazaba y tenían que hacer todo en contrarreloj. Al momento de hacer el umbral de fuego, este se partió en dos. Momento de salir de inmediato. Hay batallas que se pierden, pero eso no se detiene. Esta noche, señoras y señores, el equipo regresa para nuevamente enfrentarse a lo que ahí le abrieron la puerta. Rituales satánicos están siendo realizados y hoy buscan, hoy buscan neutralizarlos. Les sugerimos discreción, protección y nunca olvide que el miedo es su peor enemigo. Cruce sus brazos que inicia ahora la investigación de la noche.